Teníamos presente, ¿quién es la persona que va a abandonar combate esta noche? Así es, Doménica, y la persona que lamentablemente esta noche ya no nos va a acompañar, por favor, que venga acá con nosotros. Acérquese, Ricardo. Ricardo Delgado, nos sorprende esta decisión y queremos saber por qué. Explícale a tu público. En primer lugar, quiero agradecerles por todo este tiempo de apoyo, por todo este tiempo de paciencia, de cariño. He aprendido a ser un combatiente y la verdad es que esta decisión sí me duele un poco, porque muchas personas han apostado por mí. Muchas confiaron en mí y creo que hice mi mejor esfuerzo y me voy contento porque creo que di lo mejor. Y eso me llena el corazón por todas esas personas. Quiero decir que yo estoy con un tratamiento de los ojos. Como todos lo saben, he venido arrastrando esto por años. Estoy en la etapa final y necesito operarme una vez más. Esta vez ya es la última operación de cada ojo. Con esto espero poder culminar esa enfermedad que me tiene agobiado durante mucho tiempo. No estoy viendo en este momento. Es por eso que he estado usando estas gafas que incluso se me rompieron. Porque, querido Darmas, se me cayeron, las pisaron. No importa. Pero aquí estoy parado respondiendo a mi público y a la producción que confió en mí, indudablemente. Quiero decir que esta vez, esta noche yo me retiro. Me retiro contento, como lo dije, porque di lo mejor de mí. Y también he dejado un puesto vacío. Y me gustaría pedirle a la producción que ese puesto se lo otorgue a un compañero de mi equipo que está nominado. La decisión me encantaría también que quede en manos de nuestro grande T, que por si acaso ha sido una gran persona. Y él no es malo. Él viene arrastrando errores anteriores de otras personas. Así que él lo que intenta es ayudarnos a que estemos a un mismo nivel de experimentados como Juan del Valle. Como todas esas personas que ustedes conocen que hacen combate desde hace mucho tiempo. Así que prefiero dejarle la decisión a él, que es una persona que está construyendo un equipo naranja más unido, más fuerte. Y agradecerle de todo corazón al canal, a la producción y sobre todo a mi público. Ricardo, queremos primero, ante todo, decirte que la producción me imagino que va a considerar la propuesta que tú les acabas de hacer. Y creo que lo primordial es decirte que de pronto aquí muchos no sabíamos o no sabíamos al tanto que te ibas a someter a una operación. Que salgas adelante con tu inconveniente que has llevado durante muchos años con tus ojos. Que puedas regresar más sano que nunca. Que Diosito interceda mucho en tu operación y que estés excelente. Lo importante es tu salud.